Hola a todos, el siguiente video es presentado por Juan José López, estudiante del primer cuatrimestre del Programa de Administración Financiera en la asignatura de Proyecto de Vida. En este video hablaremos sobre la importancia de la inteligencia emocional y la orientación vocacional en la toma de decisiones, la consecución de metas y propósitos, en relación con los aspectos personal y profesional. Este video está dirigido a todos aquellos que están interesados en desarrollar su proyecto de vida. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y manejar las propias emociones y las de los demás. La orientación vocacional es el proceso de ayudar a las personas a elegir una carrera profesional que se adapte a sus intereses, aptitudes y valores. La inteligencia emocional es importante para la toma de decisiones porque nos ayuda a identificar nuestras fortalezas y debilidades, a manejar nuestras emociones y a tomar decisiones acertadas. La orientación vocacional es importante para la consecución de metas y propósitos porque nos ayuda a elegir una carrera profesional que nos permita alcanzar nuestras metas. La inteligencia emocional y la orientación vocacional son importantes en los aspectos personal y profesional porque nos ayudan a ser más exitosos en nuestras vidas. El proyecto de vida define nuestro actuar y orienta nuestro proceder porque nos ayuda a identificar nuestras metas y propósitos y a desarrollar las habilidades y recursos necesarios para alcanzarlos. Es importante conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas, debilidades, intereses y valores. Debemos desarrollar habilidades sociales como la comunicación, la empatía y la asertividad. Es importante contar con el apoyo de familiares, amigos y profesionales. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en dejarla en la Coevaluas y muchas gracias por su atención.